tu escultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches yo voy a pasar a hablar de los memeros pero hay una información interesante que quería comentarle a la gente eso es que tener un hijo es una bendición que muchos buscan y otros no claro pero hay personas obviamente que desean tener un hijo pues obviamente un caballero existe un caballero que tiene 500 hijos reales según la información aquí dice aquí que hay un escándalo en los países bajos por un joven llamado jonathan jonathan jacob meyer dice aquí la información que este holandés de 41 años está acusado de ser el padre más de 500 niños por todo el mundo según algunas estimaciones pues el caballero que es músico de profesión está acusado de violar la ley holandesa después de donar al menos a 13 clínicas de fertilidad 11 de ellas ubicadas en países bajos según la normativa de ese país tan sólo se pueden generar 25 hijos a través de la donación y fecundar a 12 madres o sea que él tiene problemas legales ahora mismo si sin embargo a pesar de las restricciones legales jonathan jacob ha seguido donando el permatozoide a dietro y sinietra quienes denuncian su práctica son las 25 familias participantes en la fundación donna kind los lo hacen tras solicitar que meijer de manera formal y en repetidas ocasiones el cese de donar su espelma ya que tal y como especifica la ley con los máximos estipulados se pretende evitar la endogamia accidental el incesto o los problemas psicológicos que pueden sufrir los menores tras conocer la existencia de otros hermanos desconocidos según la información dice aquí él es un youtuber con más de 4 mil suscriptores en su canal y algo más de 620 vídeos publicados se ha negado a dejar de donar su esperma amparándose en el bien que hace ayudando a los padres a cumplir su sueño a pesar de ayudar a cumplir los sueños de ser padres el hombre tendrá que presentarse durante el mes de abril en el tribunal holandés el cual dirá si puede seguir donando esperma en las clínicas de países bajos dime lidia es importante aclarar para aquellos que lo escucharon por primera vez como yo que la endogamia es apareamiento entre individuos emparentados lleva asociado unos efectos sobre todo si se prolonga durante generaciones como la pérdida de aptitud biológica o fitness eso es como lo que hacen en azua entonces dice aquí la empresa de entre primo y por aquí lo dicen cada rato que mi prima cuca aquí tenemos gente que han llamado la humanidad no hubiese llegado al número en el que está si no claro hablemos de noe mira dice aquí que la empresa mira mira dice aquí que la empresa danesa crayos la más importante donación de semen del mundo distribuye semen a más de 100 países sin embargo tal y como estipulan los acuerdos contractuales con los donantes los hombres tan solo pueden donar a crayos jacob también ha sido donante para crayos y tras conocerse en 2019 que seguía prestando su esperma a espaldas de crayos la empresa notificó a las autoridades sanitarias danesas lo que sucede lo siguiente y yo lo vi en un vídeo de youtube ayer él es bonito un viejo ahí de 41 años no vale bonito parece un flow solfer un flow solfer un rubio solfer jonathan jacob entonces estaba viendo el vídeo de youtube ayer de esa información y explicaban que él también por afuera donaba su esperma o sea contactaba personas de forma directa que estaban buscando tú sabes donación de esperma y él como que los contactaba se dice que el pana tiene hijo en méxico en eeuu en españa en australia muchos países entonces el pana se le imputa que tiene 500 carajitos alrededor del mundo porque no para de donar espermas yo investigando me di cuenta que la donación de esperma es un negocio muy lucrativo hay países que te pagan hasta 500 dólares por tu pote aquí no pagan eso no mira aquí por un óvulo me están cobrando los óvulos míos a mil dólares pero en eeuu en eeuu eso está muy barato yo no se los vendí pero en eeuu una amiga se lo ofrecieron a 12 mil dólares en eeuu 12 mil dólares un óvulo bueno no un óvulo ellos te maduran ocho óvulos tienes que someterte a un tratamiento que no es tan guau o sea tienes que cuidarte la barriga no es tan fácil y realmente la mujer se somete a unos procesos hormonales fuertes para poder madurar esos ocho óvulos porque uno madura un óvulo al mes y ellos te van a durar los óvulos de ocho meses y tú sabes que la mujer nace con todos los óvulos que va a tener toda su vida yo como mujer que no he tenido hijos todavía no quisiera hacer eso a lo buenas pero y dónde que pagan porque si de verdad pagan yo he perdido un menudo feo estamos perdiendo unos cuartos patrón son 25 mil aquí aquí eso no se puede tú no puedes donar tanto esperma no no pero espérate es uno de los países además de desarrollo muy organizado sí claro tan organizado que mira lo que está pasando si ya va a donar esperma y el límite son 10 veces y ya él ha ido 10 veces cada vez que él va hay un registro se supone que él no puede ir a donar a otro sitio porque hay un registro y son datos que están en la nube que es que es simplemente un cambio cruzado de información él va él está en asua y quiere donar pero ya ahí no puede y él se va a vuelto plata quien te vuelto plata se entra al sistema y ve que él ya en asua llegó al límite ya simplemente no puede o sea cómo es posible que él haya donado en tanto sitio diferente si es un país tan orgánico según dice aquí no no según dice aquí él cambiaba su perfil de nombre o sea él tenía una identidad falsa y seguía donando su esperma yo siempre sigo en una información y dice cuánto paga cada país por esperma algunas informaciones que dice aquí por ejemplo en perú déjame ver déjame ver aquí ya ya lo tengo en españa según dice aquí te pagan de 30 a 50 euros por donación de esperma se requiere un mínimo de 16 donaciones válidas 16 veces en panamá según dice aquí el pago puede ser de hasta 200 dólares en argentina el pago puede ser de hasta 6 dólares eso es muy poquito me pagan por esperma por el chorro no por esperma como que por no yo sé yo sé que porque por un millón de pesos porque si yo soy del tipo de hombre que un tanque yo divido eso en diferentes potesinos tiene que también porque ellos no dicen cantidad cuántos miligramos son yo lo que tengo rato pensando en todos los cuartos que yo estoy desperdiciando día a día pero aquí hay bancos de esperma en este país claro y donde uno puede buscar buscar a veces bancos de esperma república americana y cuánto para yo quiero que digan qué cantidad ellos un pote y lamentablemente por más tanque que tú quieras la doctora que ha venido aquí dio usted tiene un límite máximo de esperma que usted produce diariamente por más que usted dure siete meses tú te acuerdas la vez que hicimos la historia aquí en el programa de que doctora mire yo tengo una salida con una muchacha mañana verdad yo no me masturbo un día para guardar los tiros ella dijo soy relevante usted diariamente produce la misma cantidad de esperma so usted no va a tener un tanque creo que va a llenar el tanque de la casa en el dos mil diecinueve según listing diario en el dos mil diecinueve en república dominicana no hay banco de esperma deberían atención a los foques no es que aquí no es no es legal tú por ejemplo se viene entrar alquiler o inseminación vainas y como que no aquí hay inseminación pero ok donde sacan el espero aunque del banco de cual banco si no hay banco no hay clínicas especializadas porque de hecho acabo de encontrar una noticia espérate importante yo no puedo alquiler un vientre aquí en este país eso no no yo entiendo esa parte y estamos a ese nivel ya aquí ilegal de procesos para para tú alquilar bien no pero hay hay procesos donde tú puedes seleccionar la forma en la que tú quieres tener a tu hijo a claro claro por ejemplo aquí hay en fecundación in vitro yo creo santiago dijo que su hijo su último más reciente no fue de una forma tradicional si el dios se puso en varios procesos médicos un proceso para que salga sano buena ahí se fue esa claro porque tú chequea los embriones y ves cuál es el que está perfectamente sano ellos fecundan cinco y de los cinco ellos eligen lo que no como si no 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 así que tú crees que esto es terminator óyela no porque hay procesos durísimos lo que yo no sé pero yo lo que ella dijo ella dijo ponen cinco embriones bueno aquí hay mucho aquí hay mucho proceso y el hecho de que no sea legal no quiere decir que no se estén efectuando o sea la persona como quiera darse busca la vuelta y hacen su diligencia y lo tiene te voy a decir algo que sería más práctico imaginémonos que tu esposa no puede dar a luz dios no quiera verdad tú pagarías 25 mil no vamos a decir el proceso de neto país son caros medio millón de pesos para vivir un proceso de que una clínica de alguna fecundación in vitro o un vientre alquilado cuando te sale barato mirado ni ahí al lado una cerveza 20 200 pesos ya presente que se complica y yo no sé por qué tú crees que amanezada busca otro yo no puedo a mí me encanta como yo simplifico la cosa pero la vida es una yo lo que quiero un hijo pero que son cosas que son total absolutamente profunda lo cosa no no si claro que es el pragmático no es que no es un donador de esperma lo mismo lili un tigre conocido que va a fundar tu mujer pero no es lo mismo que sea un conocido es peor o sea cada vez que a tu hijo de la discoteca cada vez que tú es que tú no sabes si tiene enfermedad por eso un amigo conocido y adoní me da su historial claro que no porque tú vas a saber cada vez que tuve ese niño y vas a saber que ese niño voy a decir que lindo salió adonis lo único que a mí siempre me han dicho que yo pinto lindo míralo ahí yo busco gente linda adoní es bello nada más hay una sola prueba de que tú pintas lindo y depende porque la mujer aló fui yo que puse bello ese niño dime para que tú vea lo que suceden aquí a espaldas de la autoridad en mi casa había una señora que ayudaba que era de constanza y era muy preciosa muy linda pero de pocos recursos una pareja se acercaron donde ella y le ofrecieron una cantidad que nunca me reveló pero algo bueno ella también renunció de allá de la casa sucede que la muchacha dio a luz con papeles falsificados a nombre de la persona que ella quería que quería el niño que le pagó por el niño y la dio a luz y todos los papeles ha sido viva la clínica y todos fueron a nombre de la muchacha de la otra muchacha fueron declararon y todo a nombre de esa pareja y esa mujer nunca pasó ni por la clínica y tuvo su muchacha y se la vendió eso pasa aquí claro eso para serio bueno bueno cuéntame pero yo conozco dos pero dos mujeres muy cercanas tengo una amistad muy cercana que tuviera un bebé de esa forma in vitro y según me encontraron no sé porque incluso te ponen a firmar un papel como que tú no puedes buscar al donante nunca el niño tiene que quedarse sin saber quién es su papá todo el tiempo nunca puede si lo hace viola viola el contrato y puede ser demandado ya un descargo gracias buenas dime cuéntame buenas ok yo mira eso aquí es legal es ilegal yo lo hice y perdí casi un cuarto de millón de pesos como base para que esté claro luego que tuve ese fracaso las críticas que aquí están haciendo este tipo de trabajo y no te va mal tú tienes que volver prácticamente a pagar el cuarto de millón de pesos cuando tú tienes una necesidad yo lo que hizo fue que incluye los dos países y en colombia que está un poquito mejor controlado hay un control de de esa donante y de ese donante de esperma con una serie de esquemas que tú tienes que tener un parámetro y si tú no quieres parecido a ti parecido a tu esposo yo lo hice con un vientre de alquiler y es lo que dijo la persona que igual la persona que parió fui yo pero tú estás claro que no era yo y eso se hace un contrato con esa persona porque en otros países lo que es ilegal es que tú pagues por ese vientre eso tiene que ser gratis como lo hace el canadá pero el listado es pero es muy amplio pero es lo que te digo o sea tú tienes que ver el botón todo es un alto y volvete a lo que tú se va aquí ya estaba algo que te prestan para eso pero en el marco legal es en el aire también lo que está mal es lo que la gente hace que tú pones te quedes tú y perdóname tú tuviste tu hijo una niña una niña tres años y ella está consciente de todo lo que está diciendo claro claro tú se lo vas a contar sería la pregunta en algún momento claro que la niña para decirles que aquí en santiago hay una institución que tiene su banco de esperma de fertilización se llama yo vi ahí en youtube se llama y rexi y esa gente o sea esa esa institución vive plegar de gente y te pone en cita de hasta uno y dos años porque vienen personas hasta fuera del país por eso mismo y es muy caro gracias a mí también como todo ese proceso que me ofrecieron por los óvulos y tal también por el vientre pero fue aquí sí claro por alquilar mi vientre o sea tener al niño en mi vientre hasta que entregarlo eran para mí hasta era poquito también a 30 mil dólares que te iban a pagar me ofrecieron 15 por embarazada alguien pero con el viejo método naturalmente no naturalmente es verdad porque no no te están pagando 15 mil eso que cuánto es medio millón más de medio millón y medio con esa doña por más de medio millón de pesos porque tuvo a buscar niños pero tú lo puedes buscar y visitar y su amigo como yo no puede ser como yo yo soy así también yo si disparo 10 minutos como tú yo no soy pero no no pero si es con niños yo sé así yo no me vería de espera porque hemos descubierto por ejemplo en santiago hay un centro que se dedica no sabía hay gente que que hace ese tipo de cosas aquí en el país hay una oyente que llamó que dijo que ella tuvo su hijo su hija así o sea hay realidades que uno es ajeno a eso claro y cuando vienen temas como esto y eso como si aquí pasa de todo es así así que gracias a todo lo que llamamos llamaron venimos con más luego de la pausa aquí en cultura radio tenemos invitados especiales mantener la sintonía